¡Atra policía! ¡Atra policía! En el escenario se arma el revuelo Todo es alegría bajo mi cielo Hay un viejo que está machado Que su poncho hace revolver Si tomas al aclarar Tirao va a quedar nomás La última vuelta para el gato alegre Levantemos por Baredal Zapateando tras terminar Las donosas sigan igual Gloreando sus arandadas Bailando este gato estoy Como Santiago Y bien compañera Ha llegado la hora y el día del último beso Nada de sollozo No caigas en eso Tienen estos trances su melancolía Como te decía ayer por la tarde Mi mejor amigo Ven, ponte tu mantón Arrópate bien Que hace afuera un frío y una cerrazón Te digo adiós Si acaso Te quiero todavía No sé si he de olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te quería O tal vez nos quisimos Demasiado los dos Este cariño mío Apasionado y loco Me lo sembré en el alma Para quererte a ti No sé si te amé